Así que no se deje, es verdad, ok, el radar en vivo ha estado captando unos copitos de nieve. Pasajeros podríamos tener mínima acumulación especialmente sobre el césped. Aquí vemos como ese sistema podría estar entrando. Con frío, ni muy muy ni tanta, no sé, si está frío vaya, pero estuvo mucho más frío. Se están recuperando algo, las temperaturas van a estar hoy posiblemente alcanzando máximas en los mediados cuarenta. Estos días con temperaturas templadas en diciembre están contaditos del frío habitual que deberíamos tener para esta época del año. También quiero que vea como el radar no está captando nada de actividad. Buenos días, ¿qué nos tienen? Sin duda hace muchísimo frío, la sensación ha caído a las cinco de la mañana, no estaba bajo cero. Ahora el sentir en muchos sectores, el segmento es traído a ustedes por Ice Mountain. Agua de calidad, 100% de manantial y el agua oficial de la cobertura del tiempo. Manténganse hidratados en este clima con Ice Mountain. Vamos a hablar del tiempo, amigos, ya que hoy sí. Y ahora tocó el momento de hablar sobre las temperaturas esta mañana, este viernes estamos... Con estas temperaturas, el sentir es de cuatro en Chicago, siete en Cicero. La situación cambia por completo aquí en casa. Temperatura actual... Si en Chicago se va Aurora es de ocho bajo cero, dos bajo cero en Elgin, cuatro en Chicago, dos en Waquigan. O a su casa. Temperatura actual, treinta y tres en Chicago, a treinta grados. Vamos a activar su radar a futuro para que usted vea lo que va a ocurrir. Diez y media de la noche han perdido mucho su fuerza y no estamos registrando precipitación ni un gran sistema. ...que ya nos tiene este adelanto de las temperaturas. Erika, buenos días. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. En efecto, igual como lo que tuvimos ayer durante esta mañana, estamos lidiando con algunos copitos de nieve. Es nieve por efecto lago. Así que maneja... Esta nieve nos acompaña hasta las horas antes del almuerzo. Así que por favor tome nota de esto. Y maneje con precaución. Incremento de nubes muy tarde esta noche entrando a mañana y esto nos puede dar una llovizna ligera. Si hay precipitación, está cayendo de forma ligera. Si usted está al noroeste... ...muy activo aquí en Chicago. Vamos a teñir el río. Después tenemos el... Erika, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro que sí. Mira, recuerda, yo solamente soy la mensajera. Ampliando el sentir es de 24. Los dejo ahora con Alex. Van a estar en los mediados 50.